Mira, yo quiero comentar con ustedes algo que en realidad me preocupa con todo esto que está sucediendo por la cuarentena, en esta pandemia, que todos estamos guardando casa, hay personas que no pueden guardar casa porque tienen que trabajar y no es porque no quieran, sino porque no pueden, tienen que trabajar forzosamente. Muchas empresas están cerrando, eso les puede afectar muchísimo y esa es la parte que me preocupa y quiero que por favor nos olvidemos de que yo quería parodia y todo eso, no, simplemente vamos a reflexionar esto juntos, si los invito a que por favor me pongan atención tantito y robarles este poquito tiempo que van a ver este video. El tema del coronavirus creo que todos lo desestimamos muchísimo, no quiero meter miedo, pero creo que lo desestimamos mucho, muchos hicimos bromas, memes, videos, así somos los mexicanos, hacemos bromas absolutamente de todo y no está mal, porque también estar todos atemorizados y paniqueados por el coronavirus nos va a llevar a la locura. Entonces también es bueno reírnos de ciertas cosas, pero ya está llegando al grado de que bueno, ya tuvimos el primer fallecido en México, los contagios están al sur del país, se están yendo hacia el norte y creo que todavía no se están tomando las medidas necesarias para poder contener el virus. Desgraciadamente hay quienes, no voy a decir quiénes, ustedes ya saben quiénes son, que salen a la televisión a decir, a hacer anuncios, dicen que todavía no ven, si, la necesidad de tomar medidas extremas para poder contener el virus, que todavía estamos en una fase donde, ay, no hay bronca, reúnanse, dicen que todavía, vamos a hacerlo, vamos a decir quiénes son, no, este, el cuate del subsecretario de salud, este, Claudia Sheinbaum, ¿no? Dicen, oye, ¿sabes qué? Vamos a, se puede, pero Latino, el Vive Latino, yo creo que va a ser recordado como la cuna del contagio del coronavirus en México. Fue un evento que quienes lo autorizaron y quienes no lo cancelaron porque iba a impactar económicamente, ¿sí? Fue una irresponsabilidad muy grande, muy, 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 muy grande, ¿y por qué? Lo dijo Claudia Sheinbaum, lo dijo, no vamos a cancelar el Vive Latino porque representaría un impacto económico importante, pero vamos más allá, imagínense, en cuanto dijo eso, vamos unos 20 días más adelante, 15 días más adelante. El impacto económico por no contener el virus a tiempo y no reaccionar a tiempo podría ser más grande. Ahora van a decir ustedes, ay, es que ya te crees, experto. No, señores, no, para nada. Pero si podemos reducir las posibilidades, ¿sí? De que nos contagiemos como, a ver, díganme si no es una estupidez, permitir un Vive Latino donde van a ir, obviamente, gente que está contagiada, que hubo muchos casos y que hubo casos con coronavirus, obviamente van a llegar a esparcirlo por todas partes, a contagiarnos absolutamente todos. Y no quiero sonar así como alarmante, muy, así, muy, ay, paranoico. No, creo que eso sea, es, es obvio que si hay alguien con coronavirus ahí con, con, es más, que te barre un moco y te da influenza, lo que sea, te va a contagiar, obviamente. No puedo creer, sinceramente, que lo sigan viendo como una fase 1, ¿no? Que digan, no hay bronca todavía, ¿sí? Que, eh, está impactando en restaurantes, hay restaurantes que van a tener que cerrar, pero no se preocupen por Sanborns, no se preocupen por Vips, por Walmart, por, este, Costco, por Sam's, este, todos esos cadenas gigantescas que aparte son gringas, no, bueno, menos Sanborns, me lavé las manos, eh, estoy súper, este, eh, tengo mis cosas para, porque me, porque es la nariz, cállense. Eh, todas estas cadenas gigantes, no les va a pasar nada, sinceramente, no les va a pasar nada, sea así como un, híjole, sí, nos fue mal, pero no van a quebrar, para nada, ¿sí? Quienes sí tienen mucho riesgo de quebrar, son las empresas pequeñas, ¿sí? El restaurante que está en la esquina de tu casa, ¿sí? Que, obviamente, no es un Sanborns, no es un súper restaurante, o sea, que son restaurantes tranquilos, los puestos, los que están en locales, que apenas están empezando, todos ellos están en riesgo de quebrar, y yo creo que son a los que tenemos que apoyar, ahora vas a decir tú, oye, ¿cómo voy a apoyar comida, pedir comida y todo eso si, pues, está en medio de una pandemia? Sí, pero hay gente que no va a poder dejar de comer fuera por su trabajo, entonces, si tú eres una de esas personas que va, que no le queda de otra más que comer fuera, toma tus precauciones, pero en vez de ir a un Sanborns, en vez de ir a, este, a un, a una megacadena, ve con un, ve a un restaurante que digas tú, este cuate está empezando, este cuate tiene posibilidades de cerrar, de quebrar, ve con él, obviamente checa que esté, no se puede ver si está limpio, no está limpio, o sea, pero también es responsabilidad de los restaurantes, darnos la confianza de que podemos ir ahí, yo sinceramente no voy a poder a ningún restaurante, no voy a ningún restaurante, yo estoy teniendo mucho cuidado de no traer nada a la casa, y de no llevar yo a algo a otra parte, ¿no? Pero si no te queda de otra, haz eso, o sea, ve y consume en locales, en empresas, en comercios locales, porque a ellos son los más vulnerables, por ejemplo, está Burger King, está McDonald's, está Wendy's, está, este, alitas de cadenas gigantescas, que chilis, entonces, y perdón que llegue a estas marcas, pero a ellas no les va a pasar nada, a ellas no les va a pasar absolutamente nada, ¿sí? Y vamos a consumir mexicano, ahora sí es momento de consumir mexicano, y aunque haya dueños mexicanos aquí de esas cadenas gigantescas, pues bueno, de todas maneras, no les va a pasar nada, son multimillonarios, ¿sí? Sí, nosotros los que estamos un poquito jodidos, y los que tenemos que rascarnos con nuestras propias uñas para salir de, pues es una crisis, el coronavirus, esta pandemia es una crisis, que como les estoy diciendo, no sé por qué no lo ven como algo ya fase 2, algo ya crítico, que tomen, ¿sabes qué? Ya voy a dejar de viajar, Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, no deja de viajar, yo sé que es muy trabajador, y le gana, no voy a hablar mal de él, yo sé que le gana esa pasión de estar con la gente, de demostrar que está trabajando y todo eso, nosotros sabemos que es trabajador, siempre está en un pueblo, siempre está dando una conferencia, estamos jugando, Andrés Manuel está grande, este virus, maldito hijo de su pinche madre, este virus es muy canijo, ataca a la gente mayor de edad, y Andrés Manuel no es ningún joven, es una persona de 62 años, que no está tan grande, pero de todas maneras, pues ya es mayor de edad, ¿sí? Ya le está pegando a, pues a ser ya de los viejitos, entonces, este, debe tener mucho cuidado con eso, porque se puede contagiar muy fácil, la gente lo abraza, pues sí, lo quiere mucho y lo que sea, él besa a la gente, o sea, es una, aunque digan que él no puede contagiar, porque su fuerza es moral, ni no de contagio, no sé qué chingados es, ni significa eso, ¿sí? Pero para mí es una persona que puede contagiar, punto, no hay de otra, una persona que puede contagiar es una persona que está expuesta a que lo contagien y regarlo por todas partes, ¿sí? Nadie está más expuesto que Andrés Manuel, y obviamente las personas que trabajan en lugares donde hay mucha gente, se concentra mucha gente, pero Andrés Manuel lo besan, le agarran la mano, le besan la mano, él besa, abraza, cae sudores, se pasan, o sea, hay que tener cuidado y voy a decirles algo, no comparto lo que comenta mucha gente, ¿no? Que le desean un mal, no hay que desear el mal a nadie y menos a, bueno, no a nadie, ni a tu peor enemigo, ni por más mal que te caiga, una cosa es criticar y otra cosa es desearle el mal. Yo sí los invito, yo sé que yo hago crítica política y le hago parodias, pero nunca le deseo un mal a nadie, la verdad, nunca le deseo un mal a nadie, ¿por qué? Porque es un padre de familia, tiene hijos, tiene esposa, tiene gente que lo quiere y yo creo que no es bueno desearle el mal a nadie, ni a absolutamente nadie. Y imagínense quedarse sin presidente, ¿quién sabe quién entre? Puede ser peor, ¿no? O puede ser algo que de plano, o sea, es mejor que se quede ahí, que se quede guardadito y, pues bueno, ya sabemos qué rollo, por dónde van, Andrés Manuel, aunque no nos gusten muchas cosas, pero pues bueno, mínimo ya conocemos qué onda con él, ¿no? Entonces, ojalá y tomen las medidas necesarias para que Andrés Manuel deje de viajar, dijeron que iba a dejar de viajar y no ha dejado de viajar, ahorita va a Oaxaca, de hecho aquí tengo un video donde dice que vamos a Oaxaca, se los voy a enseñar rápidamente. Voy a Oaxaca, de gira de fin de semana. Voy a estar en... Va a Oaxaca, de gira de fin de semana. Está aquí a Alco, en el Atao, voy a supervisar los caminos del Istmo, el camino que se está construyendo. Sí, o sea, a esa parte voy. Estamos en una pandemia, estamos en una pandemia, yo sé que tienen que trabajar, pero bueno, espero que esta vez no esté con mucha gente y les voy a decir por qué. Solo recuerden con la gente que se reúne a Andrés Manuel. Si se fijan, es gente que se ve que son de escasos recursos, ¿sí? Es gente que no tiene para un hospital Ángeles, para un ABC, para un Médica Sur, ¿no? No tiene dinero para eso, ellos van y se atienden al Seguro Social, a cualquier hospital que esté ahí, público de gobierno. Y que digas tú, qué padrísimos, o tienen tan equipados con todo, no se dan abasto ahorita con absolutamente ni con las pruebas. Entonces, ¿para qué ponen en riesgo a personas de escasos recursos que no tienen en serio más que para comer? Y nada más por darte el gusto de, sí, estoy con ellos. Yo creo que le demuestra más que los quieres diciendo, ¿saben qué? Es más, aléjense, fuchicaca, que les diga fuchicaca por un ratito, ya cuando pase el coronavirus, que los agarre, los beselos, todo. Pero no ahorita, ¿por qué? Porque estamos propiciando un contagio, y nosotros también lo podemos hacer. Hay empresarios que tienen que también guardarse, no nada más Andrés Manuel. También hay diputados, hay senadores, hay gobernadores, presidentes municipales, empresarios que están, artistas que están, sale, 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 sale. Y, pues, no sé por qué no lo ven como algo que, pues, puede tronar, ¿no? Ya tronó, ya tronó. En España ya tronó, en Italia ya tronó, en muchos lugares está tronando. En California ya suspendieron clases hasta, hasta agosto, ¿no? O sea, allá sí es un lockdown así de que, vámonos, cuarentena a todos. Están tomando medidas drásticas para contener el coronavirus. Y, y yo digo que en México debemos de hacer lo mismo. Van a decir ustedes, ¿y tú quién eres? Sí, soy Carlos Chavira, soy mexicano, vivo en el mismo lugar que tú, tengo las mismas preocupaciones y desgraciadamente no hay apoyos, ¿sí? Yo no veo alguna iniciativa que digan, oigan, ¿saben qué? Vamos a, a frenar, eh, sus deudas, vamos a dar un apoyo. Van a decir ustedes, ay, güey, pues ponte a trabajar. Yo trabajo un putero, ¿sí? Y tengo deudas, no grandes, afortunadamente mis deudas son así de este tamañito, son chiquititas, pero, pues no podemos trabajar. Yo a lo que, a lo poco que puedo, ¿verdad? O sea, ahorita estamos también inventando a ver qué frega. O sea, un poquito de lo de YouTube, un poquito de lo que también hago con mi empresa y todo eso, pero ha bajado, me han cancelado muchos proyectos por el coronavirus. Entonces, se frenan los proyectos, se frenan tus ingresos, pero los gastos no se frenan, esos siguen ahí, ¿no? Tenemos que comprar comida, tenemos que comprar medicamentos, tenemos que comprar cosas para estar, este, pues por ejemplo, que toallitas, este, gel antibacterial y todo esto. Y son gastos pequeños que si los vamos juntando se convierten en un, en un buen bonche, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay otros países que están diciendo, ¿saben qué? Les vamos a ayudar a frenar sus deudas. Vamos a, inclusive, a, a, en Estados Unidos les van a dar mil dólares, a, por familia, o no sé si por persona o no, yo creo que por persona o no, por familia, no les voy a contar mentiras, pero están dando un apoyo, eso sí es 100% real, de mil dólares, este, pues para que la gente, pues no puede trabajar, ¿no? Entonces, esas son iniciativas que la neta, eh, dices tú, qué chingón, ¿no? Por más que sea una mugre, este, que, que les caiga mal Donald Trump y la fregada y, eh, o que los gringos, ah, que es que los gringos y le echen, pues, pues bueno, o sea, ellos preven y, y pues ve la manera en la que están ayudando, ¿no? Ahora, van a decir ustedes, no, pero si Andrés Manuel le apoya un chingón, pues sí, güey, está apoyando también a, pues, a, pues. Ahora, por ejemplo, hay hospitales que no tienen, eh, los cubrebocas, las mascarillas, estas N95, que son especiales, hay un video que anda circulando por ahí, que dice, oiga, director, ¿pero qué pedo? ¿por qué no nos, por qué no te, no? Pues es que no nos ha llegado, no, pues es que a ver, qué pedo, ni mascarillas, ni más, ni, ni las cubrebocas, dicen que ya estaban preparados de hace tres meses, no, amen con esas cosas, no estaban preparados de hace tres meses, ¿sí? Porque hace tres meses se descubrió esta madre, creo que fue el 21 de diciembre, una cosa así que empezó todo este rollo del coronavirus, no mames, no estaban preparados de hace tres meses. Ojalá y esto no pase a la historia como la supercrisis del 2020, ojalá y sea algo que se resuelva rápido, que nuestro gobierno, porque aquí vivimos en México, que nuestro gobierno agarre la onda y diga, sí, güey, ya, está pendejada, o sea, vamos a ver de qué manera ayudamos a la gente que está dejando de trabajar, vamos a activar la economía de alguna otra manera, porque, a ver, la neta, o sea, no es por nada, o sea, no hay, no hay acciones, si es más, los invito a que me pongan en los comentarios qué acciones conocen ustedes sin investigar, y si se ponen a investigar, ya no valió esto, van a decir ustedes, pues sí, no conozco nada, no van a conocer nada, pero los invito a que dejen en los comentarios qué acciones está tomando gobierno para poder mitigar toda esta crisis que se viene, la neta, quiero que me lo pongan ahí, cosas chicas, nada de que, no, 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 cosas de economía, de lana, porque la, 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 esta madre no se mueve con, con amor, ni con santos, ni con nada de eso, se mueve con lana, desgraciadamente, pero se mueve con lana, qué están haciendo para eso, sí, te las dejo de tarea, entonces, no sé, luego me gana un poquito la rabia, y me tengo que controlar, y yo los invito a que, de verdad, veamos la manera de apoyar a la gente local, ¿no? Y yo los invito a que apoyemos a empresas locales, la de tu ciudad, ¿no? Consumirles, si es que vas a consumir algo que sea ahí, ¿no? Y revisar obviamente que esté limpio, porque que sean locales, pues sí, son locales, pero uno no sabe si están limpios o no. Por último, hay un tema que también me preocupa, yo sé que hay muchos más, sí, hay muchos más, y van a decir también, la gente se muere de cáncer, de esto y el otro, que bueno, ya sé que se mueren de cáncer, ya sé que se mueren de sida, ya sé que se mueren de dengue, de hambre, de lo que sea, y todo eso, ahorita este pedo, y este pedo nos está llevando a volvernos locos, en el coronavirus, también siento que es un poquito de publicidad, yo siento, yo siento que va más por el rado de así como, que es una, un arma nuclear que soltaron por ahí, a mí me encanta este tipo de temas, no veo por qué no, China no lo descarta, ¿no? Como para llevar al mundo a una recesión, una guerra económica, ya lo han hecho, está cañón, ¿no? Está cañón. Entonces, bueno, volviendo a esta parte, esta última, hay un señor en el súper al que vamos a hacer nuestras compras, que siempre nos atiende, siempre nos da él las bolsitas y todo, él mete, bueno, las bolsas que le damos nosotros, y la última vez que fuimos, empezamos a pensar así que, ¿qué va a pasar con este señor? O sea, va a seguir viniendo, tiene 70 años, no tiene otro trabajo, tiene que seguir viniendo aquí porque no le queda de otra, muchos de esos señores no los ayudaron sus hijos, no están en un asilo, van ahí porque tienen la necesidad de trabajar, no porque estén, ay, ¿ya qué hago? Pues a ver, ¿no? Tienen la necesidad de trabajar y ellos viven al día. Entonces, yo creo que estaría padre que si vamos a ir a hacer nuestro súper, compremos 5, 10, 15 pesos de más, de lo que sea, una lata más de atún, con una lata más de atún, con una bolsita de arroz, con agua, con frijoles, con pan, lo que sea, que compres extra y se lo des al señor que está ahí, al viejito que está ahí, le vas a hacer la vida, ¿por qué? Porque él va a poder juntar todo lo que la gente le está dando y va a poder hacer, va a poder armar su alacena. Van a decir ustedes, ay, no man, y si la ven, bueno, estás haciendo una buena obra, estás ayudando a que llene su alacena por un mes y no tenga que salir a trabajar y cuide su salud durante un mes, durante 15 días, durante 20 días. Yo creo que eso lo podemos hacer. Yo sé que hay mucha gente en la calle, sé que hay muchos inmigrantes que también la van a sufrir, que la están sufriendo, y pues con ellos no nos queda más que hacer lo mismo, ¿sí? Que está difícil darles hogar, ¿no? Pues está cañón, tonto, o sea, ¿cómo les consigues casa? Pero puedes conseguirles, oye, hermano, te compré esto, compadre, para que, pues para que pases esta mugre, ¿no? Porque mucha gente también es bien discriminada, o sea, es bien ojete, no lo voy a tocar porque me infecto, ¿no? O sea, está gacho. Entonces, también la van a sufrir muchísimo la gente de la calle y... Pues está gacho. Ojalá y agarremos la onda. Ya no es chistoso, el coronavirus ya no es chistoso, ya no es de juego, tenemos que ponerle atención y tenemos que poner las pilas a exigirle a nuestras autoridades de que lo tomen en serio, ¿no? De que lo tomen en serio, en serio. Yo creo que también nos ha esparcido tanta esta mugre. No nos hemos contagiado tantos porque... Pues también nosotros nos hemos agarrado la onda, nos estamos pendejos. Ninguno de los que está viendo este está pendejo y dicen, pues yo se me voy a guardar, ¿sí? Voy a hacer lo posible para no contagiar a los demás. Yo creo que el que tomemos esa mentalidad luego ayuda a que no sea mayor este problema. Pero sí necesitamos autoridades responsables que nos digan qué hacer, ¿no? Que nos digan qué hacer y que nos hagan con santitos y que el presidente tiene una fuerza moral que no contagia. No sé, que este hecho está hecho de oro y no contagia y cada que tocan ahí se mueren con el oro. No sé, no. Es un humano de piel, de huesos, de sudor, de agua que contagia igual que cualquier pinche persona. Señoras y señores, los dejo. Espero que les haya gustado esto que les acabo de decir. Los quiero mucho y cuídense, por favor. Tomen todas las medidas de precaución habidas y por haber, porque se puede poner feo. Tosan, si pueden así, si tienen tos, pónganse mascarilla para que no estén regando toda la mugre por todas partes. Dejen sus zapatos, sus tenis fuera de su casa. Límpienlos con cloro ahí, déjenlo y cuando salgan, pues nada más anden en pantuflas en la casa o tengan unos tenis nada más para dentro de la casa. Se les olvida, luego se puede olvidar, luego es un poquito cabrón, así como que ¡ah, fuck, ya salí! Y nosotros tenemos lleno de zapatos afuera que se nos olvida de que no podemos meterlos y que no podemos X. Tomen sus medidas, los quiero explicando acerca de todo esto. La serie muy chingona que estoy produciendo, Pado en España, se los tienen que traer para acá. Es una serie muy bien producida, van a ver actores de doblaje conocidos participando en ella, otros artistas y se están sumando mucha gente muy chingona. Y síganos en Spotify, en Facebook también, en Instagram, en TikTok. Todo me encuentran como carloschavira.tv. En Spotify, para que escuchen la podserie, que así le puse podserie, lo encuentran como charlas parodiar con Carlos Chavira. Simplemente pónganle carloschavira y ya les voy a aparecer luego, luego. Y pues bueno, ahora sí los dejo, se les quiere muchísimo, estamos en contacto, cuídense muchísimo, no besen a nadie, abrácense. Y si hacen el amor, háganlo hacia abajo para que no le todo salen la cara. Los quiero muchísimo, chau, chau, bye, bye. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!